Es impresionante ver a los combatientes de la unidad de la aviación de la Guardia Playa Girón, orden Antonio Maceo, como guardianes del cielo cubano. Cuando se cuenta la historia de Cuba, es imposible dejar de mencionar a la base aérea de San Antonio de los Baños. Sus hombres y mujeres han sido protagonistas de hazañas disimiles. En las que ha primado siempre el compromiso con la defensa del país. El héroe de la República de Cuba, general de brigada de la Reserva, Arnaldo Tamayo Méndez, intercambió con jóvenes y oficiales de la Fuerza Aérea. El inicio del encuentro fue en la Sala de Historia, sitio que recoge innumerables acontecimientos trascendentales de la nación, de los cuales esta gran unidad fue protagonista. El cosmonauta resaltó la importancia de la base de San Antonio de los Baños. Bueno, todos los pilotos en Cuba decimos que San Antonio de los Baños es la base madre. Por aquí hemos pasado casi todo, todos hemos pasado por aquí de una forma u otra. Esta unidad tiene tradición muy fuerte desde el punto de vista combativo. Y deben los jóvenes ser continuadores, como tú dices, no es relevo, es continuidad. La generación mía fue continuidad de la de los combatientes Girón. Ustedes son la continuidad de otras generaciones de pilotos que han pasado por aquí, como toda nuestra Fuerza Aérea. En el encuentro, el primer cosmonauta de Cuba y América Latina donó un traje con alto valor para él, según explicó, por ser esta prenda, testigo de hechos relevantes en su vida. Este uniforme tiene parte de historia, tiene el abrazo de Fidel en el recibimiento en el aeropuerto. Lo más apreciado es, bueno, los símbolos que ahí se guardan. El héroe de la República de Cuba, que es la original. La medalla de Yuri Gagarin, que también tiene un valor apreciable para que esté aquí junto a los héroes y mártires de esta sala de la historia combativa. En el Centro Integral de Simuladores de Aviación, Tamayo Méndez constató la preparación y disposición combativa de los jóvenes pilotos para cumplir las tareas y misiones asignadas. El general de la reserva felicitó a los combatientes por su desempeño profesional y los exhortó a continuar en su preparación física, psicológica y política e ideológica, requisitos esenciales para ser buenos pilotos. La experiencia que transmite este hombre, testigo de muchos años de batallas ganadas, sirve de estandarte para las nuevas generaciones. Ejemplo y enseñanza para los combatientes que siempre serán guardianes de nuestro espacio aéreo. Evelix Zetamil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.